Ya, ya comiendo. ¿Dónde está? Pero eso es mi padre. Ahora puede, ahora no puede. Ahí, sí, sí. ¡Echa carajo más bueno que aquí! ¿Dónde está? 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 Respira. ¿Dónde está? 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 ¿ como se lo saben no yo no, como se lo saben a mi chico a mi chico a mi chico a mi chico muera a mi chico hay que mojar a mi chico a mi chico No se comió la mitad de abajo. Ay, ay, ay. Mira, coño, lo que se casó. Ay, mi madre. Ay, aquí, a mi madre. Yo te la he. Y aquí, yo me voy a ir. Ay, aquí, a mi madre. Ay, aquí. Si fue un teléfono te puse, porque me lleno que no vean la barra. Ay, todo lo que se apresa aquí a tu hijo. Ahí esta, Angela. El último pedazo. Mire, venga, estoy metiendo solo en tierra. que está en la boca. ¿Cuándo está el pan? ¿Cuándo está el pan? ¿Cuándo está el pan? ¿Cuándo está el pan? Voy que ver yo antes. . Se va a jugar un poco. Se va a jugar un poco. Se está volando. Se tiene aire. Se está volando. Se está volando. Se añoró.